Se dio a conocer que la Municipalidad de la Costa está realizando multas en la vía pública por no usar las medidas de cuidado contra el COVID. La imagen de la multa que se difundió en redes sociales muestra que la penalización económica alcanza los 4.219,95 pesos. La falta, labrada en San Clemente, se ampara en el Decreto Municipal Nº 266 que indica la obligación de uso de tapabocas en la vía pública y espacios públicos.